listo y así empezamos sesión 213 de tesos en wifi hoy es viernes julio 26 aquí en clase un espacio grandecito entonces aprovechamos para tener sesión edu encamellando en medallo que como está el ambiente por allá donde anda bien por aquí ya mucho ambiente de fiesta de fereza de flores claro el año pasado para esta fecha es que estábamos allá no fue a finales de julio a finales claro claro sí pues fue para feria de flores para el final fue no al previo o al final yo creo que fue al final sí no estaba en medio estaba en medio de la feria de flores porque fuimos todavía fuimos con con jesús y jose fuimos a un evento ahí en cómo le llaman este lugar la feria quién sabe algún sí pero es una avenida donde hay restaurantes donde cierran toda esa avenida para para poner conciertos y no sé qué ah ya de pronto la calle de la buena mesa allá por mondongos por mondongos mondongos es la calle de mondongos pero tienen un nombre muy específico y la 70 la 70 la 70 te metías tú luna por la noche tan desvelado ahí me esperó me esperó don fernet que había una fiesta allá afuera por ahí cerca eso eso y a ver guillermo parla quién es hombre que no me suena ese nombre luis que dice luis en sarasota ahí van llegando fil sosaya de alemania bueno es de nueva zelanda pero no en alemania qué fil siguiendo los los juegos olímpicos o qué yo qué más bien sí hoy te digo pero los olímpicos no no de momento no nada que ver nadie le para bolas a eso qué dice fonso y fonso no anda fonso no anda en un autobús hoy a mí me cae que fonso iba en un autobús cada vez que llama andan un bus estoy estoy en la oficina ah bueno en la oficina y guillermo qué dice guillermo a sus órdenes nos conocemos no nos conocemos no se me hace conocido hombre no cuál es su historia no estoy nuevo lo que pasa es que acabo de conocer el mundo de icajo hace como tres meses y me los encontré fue de casualidad en youtube y le mandé un mensaje a usted y ya me ya me refirió este es mi correo y ya me integró para su y aquí estoy yo lo que hago es básicamente pues de que yo diseño es con Ivy Wave es de paradas y para public safety de aquí en los eeuu ajá donde en dallas en dallas ah bueno bienvenido muchas gracias la ceremonia de iniciación es que va a presentar va a presentar DIY hoy perfecto nada nervios ya hoy viene la le vamos a ceder el piso a a un uno de los presentadores tímidos que nunca habla nunca interrumpe nunca opina a a ver Juan Carlos Luna cuéntanos cuál es la historia entonces con el ah en el just go en el just go bueno ah me tocó hacer un survey en una en un centro de distribución almacén bodega llámenlo como ustedes gusten warehouse warehouse y no había no había planos al momento de hacer el survey no entonces pues dije bueno vamos con just go yo he llegado en el tiempo a a plantear tres variables importantes a cuidar durante un survey tus pasos el tiempo y la batería tus pasos porque te consume esfuerzo físico que se va degradando conforme avanzas en el survey y entre más cansado pierdes detalles no se te pueden ir cosas tiempo las ventanas de tiempo en almacenes vivos están acotadas hay almacenes más intensos que otros entonces bueno tenemos una ventana de interrupción de una hora o de dos o de cinco o del tiempo que sea y es lo que te permite poder operar sin problemas entonces si no te ajustas a esa ventana pues quedas fuera y finalmente la batería de tus equipos de medición si si o sea aunque lleves todo cargado si no eres óptimo en hacer tu survey te vas a quedar sin esa batería y vas a tener verte obligado a conectarte y recargar consumiéndote el tiempo que si es en una ventana pues no tendrías ¿no? bajo este principio que es el que trato de cuidar cada que hago un survey claro los surveys chiquitos pues no pasa nada pero en este caso se pintaba chiquito me gustaría compartirles un video de del del entorno y sobre sobre ese video les platico lo que salió de JustGo a ver ahí va mi pantalla su pantalla dice que ahí está taratoga no no aparece un video aparece una foto no sé si se está moviendo ya listo pues arranco el video va a ir es un minuto 40 segundos para que se den una idea del entorno ah no pues con con razón te cansaste güey vas en putiza bien grande que tanto de largo tiene ese pasillo algo así como 150 metros y de alto 12 metros 11 metros y pelos ya y espacios abiertos racks hasta arriba correcto bien típico y se sabe que hay en esas cajas si se puede decir no no tienes y partes automotrices automotores metal plástico espumas si si pero digamos que es una ventaja que sean tan altos y estén tan contenidos no y usaste just go para todo este recorrido que hiciste con just go es correcto este recorrido si lo dejo a velocidad normal es todo esta parte del almacén del cliente porque el almacén es mucho más grande me tomó 13 minutos y estos racks son más corticos los espacios entre entrepaños depende del pasillo sí porque hay otros bien anchos mira es correcto es correcto y mi pregunta es el jazz bueno me imagino que ya nos vas a mostrar pero el jazz cómo se comportan en esos racks porque obviamente por lo general eso manda luz y una superficie rebota y ahí es que te ayuda a construir el mapa correcto ahí termina listo perfecto oye bien editado cómo pusiste borrosos pedazos del video en esto en windows sí la aplicación se llama filmora se llama filmora sí a ver uno que lo busque y lo ponga en el chat para que quede ahí los que vean porque siempre siempre de batalla conoce los videos que editar y uno acá y allá gracias por preparar eso porque pues obviamente una de las cosas que que le comenté es pues si vas a mostrar algo y procurar que no que no se vea nada comprometedor asumo entonces que este es el mapa que construiste con Jazz Go correcto les hace algún sentido este mapa contra el video que les mostré no ni madre déjenme mencionar no no hay forma de presentar aquí o sea de resaltar verdad ah sí 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 si vas a donde dice creo que es host tools o a lo mejor me toca pasarte a ti hacerte host espérate vete donde dice ole por lo general eso tiene un lapicito y con el lápiz puedes marcar ok te miro a ver cómo se haría eso ole este zoom lo han cambiado esto está todo diferente tranquilo espérate este es un pasillo sí sí oh ya mira ahí está este es otro pasillo esos dos entienden eh Just Go para el caso vale la pena explicar con qué lo hice el Psychic 2 ajá y iPad Pro versión 4 una antes de la última generación ok o sea trae un procesador M2 si no estoy recordando mal eh trae el sensor y líder correct correct y o sea no estamos hablando de un iPad que le cueste trabajo hacer cosas ¿no? este y eh por ejemplo para el tema del video déjenme ir por acá jamás detectó más de la segunda de la segunda usa otro color para que se vea donde está resaltando que rojo o el escuro a ver dame un segundo o hazlo al otro lado para que se vea eso ahora sí o sea más o menos hasta ahí hasta ahí todo esto no se ve en realidad no se necesita yo creo que también uno pues tendería como a querer dibujar todo hasta el techo y el techo y todo como para hacerlo en tercera dimensión pero pues no se trata de eso necesita básicamente por donde va uno caminando o sea que así si hubiese caminado nomás en la parte de abajo eso era como para delinear los espacios por donde caminaste porque si regresas al archivo de Cajao y muestras donde regresa el archivo de Cajao y muestra la que estás ah no estás compartiendo sí sí estás compartiendo de Cajao así un momentico ¿no? ahí está entonces si vas ahora a View y le das que muestre el Walking Path el Survey View y Survey sí abajo Surveys ahí está entonces ya se ve por donde caminaste pues no porque aquí o sea particularmente en estas zonas estos pasillos son pasillos derechos entonces me muestra una es correcto y ahí muestra dentro del entrepaño correcto entonces qué qué expectativa versus realidad ¿no? en el video insisto en 13 minutos yo esperaría que el líder venga 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 pero en el webinar ellos muestran que eso te hace la ese es un buen punto que 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 pueden este dice dicen nuestros amigos de Cajau no pues nosotros Just Go es un tipo de survey que se utiliza con Psychic 1 o Psychic 2 que utiliza las características el kit de realidad aumentada de Apple en un dispositivo iOS ¿no? ¿de qué se compone este kit? de un de una brújula o compás de un giroscopio de un acelerómetro de un sensor líder de la cámara del dispositivo y cuando hay percepción cuando hay señal del GPS entonces lo que te dice es nosotros utilizamos estas seis herramientas para poder explotar Just Go el problema de esto es que Just Go no me permite escanear de frente bueno espera te pauso un momentico aquí Juan Phil se pregunta por Just Go el que está haciendo es el oh sí ahí ya puso Luis el Just Go que es ese donde se hace el survey sin mapa ahorita yo puedo hacer acá mientras tú vas hablando Juan yo lo alisto acá hacemos una demo ahí cortitica para que quede en el video ¿listo? el cuento corto acá es que te permite levantar un survey y con el sensor lidar puedes ir se supone que ir dibujando muros ¿no? el problema de esto pues es cuando el sensor se desorienta en este caso en esta zona digo que estaba bien loco ajá entonces pues ya tu survey se fue a la basura ¿qué significa tu survey que se fue a la basura? pues la información que tengo aquí no es fidedigna me alteró los walking paths me alteró por supuesto la dirección de los muros si me muevo un poco para acá se fue enchecando se fue enchecando se fue enchecando se fue enchecando y voy a compartir de nuevo el video hay como decimos en Colombia cogió curva cogió curva correcto Juan Carlos ¿se puede preguntar algo? adelante lo que quieras ¿qué preguntaste? sí de verdad bueno yo no soy un experto es con el IOS pues pero pero de lo que yo supongo es que en el medio del edificio tiene más atenuación de la señal del teléfono por eso es como que se desorientó es lo que yo estoy asumiendo que entre peor sea de la cobertura con tu teléfono o no sé si lo hiciste con tu tableta lo hice con un iPad Pro de cuarta generación ¿con datos? no pero no necesita a ver te repito a ver te muestro a ver Juan te voy a dejar de compartir pantalla sí comparto la mía para que tanto los que están acá en la reunión como los que van a ver esto en diferido después sepan más o menos de esto que estamos hablando Just Go a ver si mi pantalla en su pantalla bueno entonces tengo el iPad ahora la aplicación de Survey en este caso pues tengo un mapa si yo me salgo de acá y a ver si voy a crear un nuevo proyecto y no tengo mapa como es el caso que Luna tuvo en esa nave yo simplemente le voy a dar aquí donde dice Super Easy Surveys dice que está en beta entonces ¿cuánto tiempo lleva en beta? tú desde que salió como hace hace yo vi un post hace cuatro meses que bueno entonces esa palabra beta básicamente cualquier queja reclamo o solicitud que tenga uno lo pone como ah es que está en beta entonces por eso cogió curva el survey pero entonces en este caso lo que hace Just Go es esto yo no necesito estar conectado a la red o nada aquí en estos momentos tengo wifi correcto pero utiliza el kit que viene embebido en el iPad que es el compás el giroscopio el laceranomémetro el IDA el cámara la cámara y el GPS eso no ocupa no ocupa ningún no ocupa ninguna señal externa nada eso no tiene nada que ver dentro del dispositivo correcto entonces miren en este caso tengo el iPad con todo eso que acabo de escribir mi amigo allí ya para hacer el survey pues ahí dice autopilot continuo stop and go just go estoy en just go ahora porque no tengo mapa que esto sí se ve muy bien miren si yo le doy que empiece entonces esas sombras verdes que se ven es el iPad mandando señales de luz pues hay una superficie sólida donde la luz rebota y entonces empieza a construir esto abajo miren donde está el punto azul se van construyendo las líneas en este caso pues si tengo paredes y tengo superficies donde puedo ir construyendo ese mapa y funciona bien en el caso que tenía Juan es de que hay racks vacíos entonces la señal se iría hasta el otro lado de ese rack hasta que encontrara algo en que pegar una superficie sólida y rebotar bien importante esa evidencia de LIDAR no queda reflejada o sea estos estos sombreados verdes te dan una referencia de tiempo real pero más nada porque no tienes como cotejar a la memoria eso es uno dos si tú estás en campo y hay un ingeniero de escritorio que está recibiendo esta información no va a entender o sea no hay forma de entender a menos que tomes un video en paralelo es posible que me pierda no los voy a escuchar pero entonces voy a caminar por allá fuera un poquito pero ya quedó claro ¿no parce? ¿ah? quedó claro o sea sí, sí, sí pero entonces espérate me salgo aquí a ver qué qué encuentra esto por ejemplo en este árbol a ver acá al hacer mi vecino ya estoy en la parte de afuera si está funcionando por ejemplo ahí te está dibujando un doble muro sí parece que está tomando en cuenta Juan Carlos el muro de adentro del del espacio y el puro de afuera sí funcionó ya afuera o se desconectó sí, sí funcionó Fernández sí funcionó a ver lo que me gustaría resaltar aquí más allá de quejarse de Cajau que sí es un tema o sea sí es un motivo de queja porque es una funcionalidad anunciada deberían de hacerla bien y además dejar de mentir porque dijeron que esto era que tú puedes sustituir el mapa con Just Go eso es una mentira cuál es cuál es el objetivo de compartirles esto que no se dejen engañar qué quiere decir que no se dejen engañar Just Go no es una opción porque les va a consumir sus pasos o sea la energía corporal cuando llegan a hacer un side survey frescos descansados con todo para un almacén regularmente tienes que utilizar equipo extra encima y tienes que utilizar botas industriales o sea la caminata no es con tenis que es cómoda son con un con un zapato muy rígido muy pesado porque trae casquetes de protección entonces tu rendimiento físico se ve degradado en el tiempo como en cualquier survey pero no es lo mismo hacer un survey con unos no sé con unos sketchers como le llaman cloud foam que no sientes nada abajo de los pies hacerlo con unas botas industriales ¿no? poner cuidado porque además de que te consume la energía te gastas el tiempo te gastas el tiempo porque para el caso del ejemplo que daba Just Go no identifica dos paredes al mismo tiempo entonces por lo menos tienes que recorrer para el caso de un almacén una parte del rack y regresar para ver la otra ¿no? Voy a terminar este entonces me construyó más o menos el plano algo que no sé si notaron o si alcanzó a ver en la parte de atrás donde estaba el gallinero que era malla en esa parte no cogía la señal que es muy parecido al escenario tuyo correcto entonces el cuento corto acá el mensaje que me gustaría transmitir más allá de que queda muy claro que esta opción es muy beta es que cuando vayan a hacer un survey no se dejen no se dejen engañar por esta funcionalidad es una funcionalidad extremadamente limitada en espacios chicos como el Men Cave que no es un espacio tan grande con paredes muy definidas puede darte una orientación pero más allá de eso de los espacios chicos y justo les quería mostrar ¿no? a ver espérate paro de compartir yo ok voy share screen acá esta es una estación de de un de un metrobús pues me me ayudó porque no había planos estamos hablando de una extensión de de 30 metros por 9 metros de ancho o sea la puedes recorrer unas 25 veces sin mayor problema con algunos detalles como ¿qué detalles? a ver muestra el survey y puedes hacer clic en inspeccionar o si también sí y ¿cómo funcionó en esos vidrios? sí funcionó oh sí pero ven ¿cuál es el reto de esto? desde adentro estos son espacios vacíos claro entonces cuando pasas por ahí la señal se va hasta la casita del frente es correcto las casetas ¿qué pasa si llega en ese momento un autobús? ya está hasta ahí llega ese espacio vacío se cubre y como se cubre LIDAR lo detecta como una pared así es entonces ya tu escenario no es real e insisto definitivamente es una funcionalidad interesante atractiva pero sexy sí pero ponga cuidado porque puede o sea si tú dijiste oye me voy a llevar un día en hacer esto o cuatro horas posiblemente te lleves ocho o diez horas y al fin del día tengas que que tengas que rehacer el trabajo porque la información que tienes no es fidedigna y en el caso del anterior survey de la nave también eso pues incluyeron un reporte que fue lo que mucha gente se quejó y dijeron pues que aparece un dibujo que hizo mi niño de kindergarten entonces yo no le puedo presentar eso a un cliente obviamente culpa del cliente por no dar el plano pero entonces ya cuando llega la hora del reporte ellos no 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 van a entender bueno y al fin aquí dónde estás porque como dices la información que da no es bien precisa en ubicación entonces olvídate que fuera bien con que sea algo precisa o sea si me explico problema aquí anoteo algunas algunas cosas no por ejemplo just go en el caso de la tablet yo porque tienes más superficie de vista esa era esa era mi presunción por supuesto tienes más batería este este es un tema importante cuando activas just go la batería empieza a correr como como el indicador de la gasolina cuando estás llenando el tanque en este caso vaciándose hacia abajo 5 4 3 2 muy rápido hablando del ipad y hablando del sidekick o sea también le consume energía al sidekick adicional cuánta más no puse demasiada tensión pero se me fue agotando la energía y tuve que parar el sur porque se acabó o sea llegué con 100% de energía en el tercer pasillo en el en el séptimo pasillo se acabó un pasillo antes de terminar se acabó esto pero insisto esto es información basura este porque no o sea las rutas no ahora si por ejemplo te pasas a inspeccionar por ejemplo inspect ahí al lado del design en el medio y hazle click a uno de esos botones de los puntos en el recorrido ese entonces puede ayudar en el sentido de que uno dice bueno hay tales apes mira más o menos el ancho de los canales ahí donde estabas estabas bien en un botón dale zoom si necesitas y le haces click a uno de los buffers ahí déjalo dale un segundito ahí déjalo entonces ya puede uno ver digamos que ciertos canales están siendo utilizados que otros no que hay muchos en el mismo canal del espectro te da algo de información abajo te puedes pasar a 2, 4 a 5 o a 6 entonces te ayuda en algo pero entonces no con precisión de exactamente donde vi lo que tengo ahora en pantalla porque cuando tienes el mapa y está bien definido que estoy en la esquina de este pasillo pero hay algunas lecturas de esas que muestran que estás como dentro del rack que en sí tal vez la lectura fue hasta el otro lado y regresó la señal y dibujó la pared en otro lado entonces no se sabe exactamente dónde es que está uno entonces te da una información global de anchos de canales qué canales están siendo utilizados y el espectro cómo está digamos pásate a 2.4 ahí en ese punto y entonces puede uno ver de qué el espectro no está muy loco que digamos qué tal en 6 a lo mejor no hay nada no hay nada sí entonces pero te da una idea global pero no con la precisión que a veces necesita uno para saber exactamente dónde es que está pasando algo o se está detectando algún dispositivo que no debería estar ahí pero por ejemplo en este caso que es un site survey que no es para ir a resolver un problema sino para ir a complementar una red brownfield con una red greenfield validar esto ya no te sirve o sea sí puedo agarrar y sign of strength se va a tomar ahí un tiempecito pero pásale a 2.4 que estás ahí voy ok no qué tan confiable es esto no lo sé claro claro porque no sabemos dónde está tan bien no sé dónde tomó o sea de cómo yo sé dónde tomé el punto de medición bueno por dónde pasé pero yo no sé en qué punto la herramienta se confundió y en este caso digamos si fue buen experimento yo diría que pues funciona bien en el Mankey como dice Iván es chiquito pero ya cuando se trata de un warehouse de un sitio como estos o de un hotel que han presumido esto es importante o sea el team de Cajau es tú ha dicho que él ha hecho hoteles completos con Just Go entonces insisto ojalá esta herramienta evolucione y la funcionalidad madure y bla 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 por ahora mi mensaje es no se dejen engañar esta funcionalidad no sirve para hacer tal vez en otro caso de uso paredes sólidas insisto paredes sólidas pero otra vez justo hablábamos con Luis no en Latinoamérica no no tiene construcciones lisas derechas no recuerdo a a Jake Snyder que decía que hay edificios de Google que son puro vidrio por adentro pero no rectos sino que les gustan las ahora los edificios están de moda que son zonas curveadas y eso revienta Just Go Just Go solo busca zonas flat entonces y zonas sólidas sólidas entonces si tienes de pronto un hueco la la herramienta no sabe qué hacer con él ¿no? este y eso insisto mata tu tiempo la batería de tu dispositivo y tu capacidad física para revisar el survey ¿no? una cosa que tampoco si tú por alguna razón estás tomando el survey y rozas con tu mano la pantalla se para ¿qué pasa si se para? a pesar de ser ¿qué pasa si se para? déjenme quitar aquí para ah pues hasta ahí todo iba bien pero en ese momento mi mano pasó por la pantalla espérate voy a compartir dale ¿ya no se ve mi pantalla? no dale otra vez yo no la veo bueno a no ser que me haya pasado yo de acá está ahora sí entonces ahora sí si empiezo a hacer el recorrido y de pronto mi mano rosa la pantalla del iPad es una mayor superficie pues se para lo termina es como darle click en se acabó ¿y sabes cuál es la otra? si estás yoiznando una gota y te cae una gota se acabó sí ¿no? entonces si digo si aquí va la mitad pues vas para atrás y no hay forma de empalmarlos ¿cómo interpreta? o sea la aplicación no te permite decir mira te quedaste aquí vamos a continuar aquí no te crea como otro mapa es que hay que empezar de cero ¿no puedes digamos continuar en este? en ese no tienes que empezar de cero ¿qué pasa si te llega una notificación en el iPad como me estoy quedando sin batería? ¿se para? ¿y si se para? correcto ¿y si se para? pues o noticia otra vez a empezar de cero vamos a empezar de cero bueno y a eso le sumo yo voy a ya a dejarte compartir ¿tienes algo más? ¿créalo o no? no pues nada más subrayar el mensaje no se dejen engañar esta funcionalidad no es para para hacer surveys profesionales este es súper importante que lleves el mapa calibrado y bueno que tengas el mapa y que lo lleves calibrado son dos temas fundamentales para poder tener un survey y podría uno crear digamos tomar un mapa de Google Earth y más o menos tener los puntos de referencia vas a ver todo de afuera nada de adentro podrías manualmente crear un canvas de ese tamaño poner algunos puntos cada tantos pero es mucho trabajo ahí se te va a ir otro mediodía tratando de hacer un propio mapa a mano para después utilizar continuo o stop and go o eso para saber exactamente dónde está entonces obviamente sí y esta es la realidad de que los clientes no siempre dan buenos mapas a eso le sumamos desafortunadamente esta semana pues he tenido clase con una institución médica de las más grandes a nivel nacional en Estados Unidos con presencia internacional porque están haciendo pruebas de concepto en 6 gigahercios entonces obviamente pues yo mostrando de que sí que tenemos 6 gigahercios en el sidekick 2 todavía miren por ejemplo esto es lo que acabo de recoger acá mi pantalla en su pantalla ¿cierto? estos son los datos que acabo de recoger acá en 6 gigahercios me dice que sí tengo un canal de 80 por acá acá en el canal 37 tengo uno de 20 otro de 80 por acá otro como de 160 y por acá entre el 131 y 181 hay otro AP en un canal de 20 hasta ahí claro ¿sí o no? pero resulta que si yo saco la herramienta de Adrián Granados ahora te hago esto más chiquito aquí arriba en 6 gigahercios resulta que en el canal 37 si hay un AP ¿sí ves? en ese mist pero no está 20 megahercios como muestra acá está 80 y en el canal que está por acá como antecitos del 181 es decir este hay otro AP en el 161 aquí aparecen los dos miren uno está en el canal 37 a 20 megahercios ahí está claritico y otro en el 161 a 20 megahercios no estoy viendo mal ¿correcto? lo ven ustedes también y aquí mismo mismo sitio mismo lugar mismo tiempo Adrián Granados me muestra de que hay uno en el 37 a 80 y otro en el 161 a 80 este puedo entender porque esto no es un canal PSC pero igual lo estoy viendo acá a 20 este ¿cuál es la excusa? está en el canal 37 que es PSC está por debajo está dentro de 1 y 5 que este sería el caso para Europa también entonces yo no sé hay algunas ya me hablaron de Cajado yo les escribí por fin alguien de Filipinas o no sé dónde me contestó y me dijo que es que hay algunas discrepancias no puta si no me dices no me entero pero ¿cuánto tiempo le invertiste a encontrar esas discrepancias? no pues esto lo anunciamos desde enero y a estas alturas no se ha arreglado entonces si tú vas a hacer un survey y Alex aquí yo creo que le estoy hablando de los primeros que reportó esto en el campo real porque una cosa es el man cave no hay problema pero ya cuando estás de un cliente y te encuentras con esto y tú estás tratando de mostrar qué hay en el aire entonces ya está como pierde la credibilidad todo tu survey no te van a decir no, no es que sí yo entiendo que estos dos APs tienen algún sí un problema en el Cajado que no puede encontrar eso no pierde todo el survey y la credibilidad eso es un problema grande aquí está lo otro yo dije sí es que hay un problema de que no está leyendo bien eso y mostrándolo porque lo muestra diferente en el computador en AI Pro si hago eso mismo acá a lo mejor voy a ver diferente va a mostrar diferentes anchos según si estoy porque ya ya tengo cuatro cuatro plataformas donde voy a estar viendo el survey espérate que me congelo el video por acá cuatro plataformas una AI Pro aquí en el computador esa es una tengo el EkaHow Analyzer espérate me paso acá tengo bueno ahí tengo el EkaHow Survey que sería la segunda aplicación de EkaHow que en el iPad o en el iPhone voy a utilizar y también tengo el EkaHow Analyzer que sería la tercera plataforma donde voy a ver esos beacons y entonces si yo vengo acá por ejemplo a espectro pues me muestra lo que en el espectro en 2, 4, 5 y 6 si me voy a la parte donde tengo canales vamos a ver 2, 4, 5 y 6 no más bien pasémonos a donde está espérate espérate miro no está vamos a la primera entonces aquí 2, 4, 5 y 6 y aquí también los veo a 20 megahercios de ancho que ese pues es el mismo problema que tenemos en el computador la cuarta plataforma que estaríamos utilizando sería EkaHow Online o el EkaHow Insights que mostraría la aplicación con este archivo cuando se suba allá pues no sé esa parte la podemos ver ahora en un momentico pero aquí hay otro problema nuevo que encontré antier listos resulta y alguien me decía es que tú suenas como si odiaras EkaHow no lo odio yo amo EkaHow EkaHow me ayuda a pagar las cuentas y EkaHow me ha traído amigos como ustedes que por medio de EkaHow los he conocido estoy muy agradecido con EkaHow pero hay algunas cosas que no se han arreglado y yo creo que algo que preocupa es también la transparencia porque yo no sé me da la impresión de que por qué diablos no han anunciado esto y dicho mira tenemos este problemita estamos mirando a ver cómo lo arreglamos tenganos paciencia pero no nada y las veces que yo lo he reportado en serio hay un problema muéstame dime más dime más como si no supieran entonces eso es como que me apretaran los dedos los dedos los dedos apretando los dedos entonces mira póngale pues que va a otro problema si vengo aquí a 6 gigahercios este AP Aruba este AP Aruba que tengo acá miren esto tengo un SSID que está siendo transmitido que es el 616 dbm otro que no es transmitido este que llama All Bands porque está dentro del multiple SSID dentro de ese campo del beacon a ver les muestro dónde está si vengo a este y le doy detalles avanzados hay un campo en 6 gigahercios que muestra múltiples SSID esto es para ser más eficiente y reducir el número de beacons que tenemos en el aire entonces dentro de este beacon incluyen nombres de otras redes que yo estoy ofreciendo que en este caso es esa red que llama 635 All Bands y lo incluye dentro de acá o sea para no tener que volver a decir hola soy el SSID esto soporto esto esto estoy en tal país para no dar toda esta información tanto para el CDA6 como para el All Bands entonces simplemente se incluye ese dentro del otro se manda un solo beacon y anuncio las dos redes y hay un tercer SSID que ese sí está siendo transmitido independientemente y ese es el que se llama WLPC hasta aquí tiene sentido lo que les estoy mostrando una RUAP en 6 GHz tiene 3 SSID uno es transmitido el otro va dentro de ese y el tercero va independientemente transmitido ¿está ahí está claro? preguntas hasta aquí necesito que entiendan esto para mostrarles lo siguiente Fernando está claro ¿por qué el tercer WLPC está transmitido? la respuesta es no sé porque en ARUBA no he tenido tiempo para entrar a ver cómo es que es más ni sé cómo no sé si es por la seguridad no sé si es por la seguridad aunque es la misma en todos o tal vez auténtica entendería si uno está transmitido y los demás no los dos sí los otros dos yo estaría totalmente de acuerdo esto los tenía ahí desde hacía tiempos este lo creé en Valencia hace dos meses con el nombre WLPC no me acuerdo y de nuevo ahorita lo podemos mirar si nos queda tiempo a ver exactamente qué es diferente entre este SSID este y este no sé si hay algo de autenticación o si este está siendo transmitido oh ¿sabes de pronto qué es Alex? ah no no tampoco aplicaría este yo creo que lo tengo también en en 5 espérate miro WLPC no está en el canal 53 solamente bueno no sé pero sí entonces miremos estos tres ¿listo? buena pregunta no tengo la respuesta la verdad no sé por qué pero entonces miren veo tres transmitido no transmitido pero veo tres resulta que si vengo acá a ECA oh aquí no aquí veo del Aruba que está en qué canal es que está ese Aruba está en el 53 ¿sí? entonces aquí en el 53 este ¿sí? este canal sin perder quito esto aquí el canal 53 me muestra ahora te abro Broadcast SSID quieto 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 ¿qué me hizo? es que se me mueve ¿sí es este? me muestra solamente los SSID que son transmitidos es decir el SSID All Bands que no está siendo transmitido no lo muestra y me respondieron de caja no, no sí es que tenemos que trabajar en que dentro de ese campo que se llama multiple SSID no todavía estamos extrayendo esa información correctamente eso es un problemilla que puede ser grande imagínate Alex que yo tengo cuatro redes obviamente no recomendaría tener cuatro pero si hubiesen cuatro redes y hay uno transmitido y las otras tres no son entonces las otras tres no aparecerían por ningún lado transmitido es Hayden ¿verdad? no, no, no transmitido no transmitido no transmitido es Hayden no, no, no no es Hidden no es Hidden porque está dentro del beacon que se transmite es como en vez de decir hola soy el 626 y te doy el dominio regulatorio los canales que hago y todo eso repetirlo otra vez hola soy el All Bands y hago esto esto, esto, esto y lo otro entonces simplemente para ser más eficiente y mejor uso del aire simplemente te digo mira yo soy este y puedo hacer todo esto y a propósito hay otro campo de que me va a decir que tiene otros SSIDs que anuncia que también ayudan con lo que es la eficiencia al incluir esos otros SSIDs dentro del beacon o sea se manda un solo beacon y se incluyen múltiples SSIDs dentro de ese beacon ¿sí? pero esos no los ve Cajodri no lo ve y aquí está el otro problema espérate miro a ver en qué otra aplicación fue que la vi oh sí espérate 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 si voy a aquí y vengo o sea un problemilla del que yo no sabía espérate miro acá oh sí a ver ¿cuál fue la aplicación? es que lo tengo en otro lado espérate a ver si lo tengo en el pero les voy a decir cuál es el problema en la otra aplicación o en la otra visualización no me acuerdo cuál de las visualizaciones era me decía que ese Aruba estaba anunciando el Aruba 616 de VM no más entonces yo pregúntele ¿por qué si hay cuatro SSIDs me está mostrando solo digo tres SSIDs me está mostrando solo el primero y me dijeron no es que tenemos otro asuntico con el que estamos trabajando donde esa aplicación va a mirar solamente el primer SSID de cada radio y no te muestra los adicionales transmitidos o no transmitidos es más sabes que yo se lo tengo acá espérate espérate cariño que aquí lo vamos a ver ya rapidito a ver este es mostrando los canales de 20 oh mírate creo que en esta misma visualización está Passpoint Aruba 616 miren que en esta visualización el Aruba solamente me muestra este SSID no veo ni el 6 All Bands ni el WLPC me mostraba solo el primero tú me dijeron es que estamos también en el oh sí era en esta ah sí miren en esta visualización de a ver me paso entonces aquí en el iPad entonces me paso a Analyzer y sería en la visualización bien abajo que se llama Network Overview si me paso a 6 GB solamente ajá sí entonces en 6 GB solamente me muestra el Aruba pero solamente me muestra el 616 de VM si ve que ya no me muestra ninguno de los otros ni el espérate cierro esto ya no me muestra ni el que que me hizo que me hizo esto ya ni me muestra el All Bands ni me muestra el SSID WLPC no transmitido transmitido en esta visualización del iPad del Network Overview solamente veo el primero el primero que está siendo anunciado que es el Aruba 616 no me muestra el otro ni el transmitido ni el no transmitido entonces pregunté ¿por qué no veo los otros dos SSID? me dijeron es que en esta aplicación en esta subvisualización se muestra el primer SSID que anuncia cada radio bueno bien aquí aquí puedes ver el primero y en otra visualización los demás ya está y eso en 6 giga porque en 5 si veo todo creo vamos a ver Ubiquity Cisco a ver uno que tenga varios cercana ordénalo por canal espérate por mis redes por canal son todos diferentes espérate espérate por canal dices acá así es dale clic los que se repitan 44 44 debe ser no no es todos son diferentes tendría que ser espérate como más puedo filtrar esto para que me muestren los SSID de un radio de un solo radio porque si en un radio hay 4 SSID pues ponle vete ahí donde dice all my networks pues selecciona una red en particular es que Rucu5 me muestra esa red pero está de 3 AP es diferente yo necesito es como hago para mirar esto por AP espérate miro banda basic rates max rate minimum modo te tienes que regresar al otro al survey no pero no el survey no necesito ver aquí a ver si en esta aplica porque acuérdate que el survey muestra otras cosas parte del problema ah por AP name pero esto está pero no lo filtra nada más no si lo filtra wey porque yo lo que quiero es que me agrupe todos los SSID que vienen del mismo AP pero entonces miren por ejemplo aquí veo el man cave AP45 pero entonces tengo son 3 AP 6 ah no es el mismo 5 y 2 4 si ah bueno si entonces vamos vamos a mirar este mist vamos a mirar este mist en otra aplicación digamos en el canal 11 si yo vengo acá entonces debería de tener en el como hago para mist el que está el que está en el estos 37 6 miremos todo bueno en el 11 como que tengo solo una red entonces ese no sería pero 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 este mist en 5 gigas tengo en el canal 128 tengo 3 SSIDs pass point 5 home 5 comet espérate 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 entonces ese mist en 5 ah y esto como que es para todo porque en el 128 entonces deberían de haber 3 SSIDs estamos correcto 128 hay 1 2 3 SSIDs viniendo de ese mismo mist de ese mismo AP o sea que así los sortee por los los organiza acá por nombre de AP o por canal oh perdón en el 128 deberían de aparecer 3 veces el canal 128 con esos 3 SSIDs oh madre ya encontramos otro problema mira también en 5 y si le hago click acá donde dice 128 la i bssid miss cave o sea que el pinche problema no es solamente en 6 gigas para esta aplicación va a ser también en 5 de que solamente muestra el primer SSID de cada de cada radio y en 2.4 pues me imagino que será el mismo problema pues ahí está ahí si se repiten los 11 pues si pero si le pongo acá ordénalo ordénalo por canal no son los de abajo gringo todos esos son diferentes estos no pero donde dice Hayden 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 es el mismo AP todos los que FC12 todos son ese es el mismo AP Grigotts Hayden 42 Hayden 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 es el hijo de Joe Biden Hayden Joe Hayden es Fiverr o Fiverr es Hayden mira pinche Luis anda vas a hacer la primera comunión güey o tienes entrevista de trabajo que andas todo bonito tengo una entrevista de trabajo en 10 minutos entonces uy no apúrate hay que editar eso que para que no te vayan a decir a que te vas no 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 mejor que escuchen para que te suban el salario uy no como que se va a ir listo bueno señores pues ya me fui bueno pues no era mi intención encontrar más problemas ahí de nuevo no no me tomen a mal no es que esté hablando mal de cabo estoy hablando de algunos problemillas que estamos teniendo que nos afectan a nosotros como usuarios como instructor pues es para mí difícil mostrarle a los estudiantes esta herramienta la mejor la única del mundo para analizar wifi cuando hablas un tema bien importante yo agarré aquí y me puse a ver en los videos de 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 Ecahow las palabras amazing so great so profound super easy awesome y traté me fui a no no el accurate está bien el super accurate el awesome accurate se explicó para los que no hablan español digo para los que no hablan inglés muy bien venga les traduzco todas esas palabras que escribió ahí es como para decir esto está de puta madre o sea está lo mejor lo máximo pero me fui al libro de 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 hecho estos cuartes sacan el libro de CW el de technician ¿no? y y me puse a buscar en el glosario y no aparece no aparece amazing ni so great ni super fun ni awesome entonces sí eso claro y es que eso es lo que preocupa de que mercadeo sobrevende las cosas y ya luego a nosotros es que en el campo nos toca como sacar estas sí porque no es que te digan cuando tú vas a hacer un survey no te van a decir ah pues es que Cajao sí tiene ahí unas áreas de oportunidad o sea a ti te pagué X cantidad de dólares yo necesito un outcome confiable y lo que me dijo lo que me dijeron esta semana en clase me dijeron ¿cómo es que esta herramienta de 150 dólares me muestra cosas que no puedo ver con la herramienta de 15 mil dólares? sí o sea ¿cómo explico yo eso? ¿cómo justifico yo eso? sí es correcto ten fe esa no para celebración ten fe awesome o sea es que mira ¿cómo te digo? super super great super super fun mira que ya ya pude subir un archivo y creo que Alex había mostrado esto antes todavía estoy compartiendo ya no sí sí sigues compartiendo entonces si yo abro digamos o si abro el sitio este sitio aquí subí unos de los documentos que hice esta semana y por ejemplo al hacer click en un proyecto puedo ya sea hacer planeación lo que es diseño que lo que hace es de que me utiliza los datos leídos medidos en campo y entonces sin necesidad de paredes podría yo diseñar Alex tú ya habías mostrado algo así creo un par de semanas yo sabes yo no pude abrir yo no supe cómo hay que crear el proyecto subirlo y agregarlo a un sitio y si no no lo abre entonces en este caso ya que está en el sitio me sube el proyecto automáticamente me dibuja unas áreas según lo que medí aquí me agrega un área de exclusión que pues no la necesito pero entonces esto es un survey medido y entonces ya este AP que tengo yo acá si yo fuese a moverlo básicamente este es el mismo miren 11, 108 y eso pero entonces es de que si yo fuese a mover este AP esa sería la propagación de la señal de ese AP en otra contando todas esas observaciones y ayudaría a decir bueno si este aquí tiene un hueco a lo mejor lo muevo fuera de la columna o al otro lado del tubo de la viga que se yo entonces se vería mejor o no se vería mejor la otra que yo podría hacer acá es diseñar si yo agrego un AP a ver si me acuerdo como agregar un AP si arriba tienes que coger el donde está la flecha si no uno más ahí este entonces aquí ya podría yo agregar un AP agregar un que se yo Aruba Aruba entonces elijo Aruba elijo un modelo digamos el 635 que es el que tengo acá el 635 que es el que tengo acá pues ya ese AP le puedo cambiar a ver el hecho a cierta altura cambiarle la orientación a cierta altura con tilt o rotation si necesito y entonces agregar un AP digamos si voy a agregar un AP de esos aquí entonces ya me paso a la flecha tomo ese AP y entonces la predicción de señal de este AP a esa altura con esos patrones de radiación y demás se van a tener en cuenta según lo que se midió y aquí es donde dicen ellos y sin paredes y sin nada se puede hacer un diseño me parece muy buena idea pero entonces lo que yo les dije bueno y si yo no tengo el plano porque el edificio no existe no porque no tenga el mapa porque el edificio no existe que me llegan solicitudes todo el tiempo y decir mire necesito saber dónde poner los AP y cuántos necesito vamos al sitio vamos al sitio a medir no 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 hay sitio hay un lote vacío y ahí va a haber un edificio en dos años necesito saber ya cuántos AP y dónde pues entonces en ese caso este no serviría porque este necesita como base mediciones de campo para saber áreas de atenuación entonces o sea es muy bueno muy bonito y todo pero entonces también tiene su caso de uso no es siempre que ya el diseño lo vas a hacer sin paredes ya se va a necesitar la existencia de un sitio con las áreas de atenuación para ir y medirlas y ya utilizar esas mediciones para un futuro diseño o reemplazo de APs actuales y saber más o menos dónde reubicar los APs para que dé mejor señal mejor cobertura ¿Qué con eso sí? Este pero esa aplicación nada más de sería pues viable para un solo nivel o lo puede ser multinivel Buena pregunta aquí tengo varios este sería otro áreas network devices sí, sí puede ser yo tengo un edificio de siete plantas cargado sí, pero entonces ¿dónde se haría aquí la alineación y eso? de las medidas pero se pueden colocar aquí ¿será qué alturas? regulatory si la altura puedes indicar ¿dónde está? aquí en metros light o sea es limitado todavía creo que hasta no hace yo no le veo la palabra beta por ningún lado pero creo que esto estaba en beta igual así no está en beta miren que la visualización que tengamos si yo selecciono ¡ah! se me salió ¿qué me dice? esto es insights espérate espérate vuelvo ya mismo si yo selecciono una AP la visualización que voy a ver va a ser algo limitada espérate abrimos este si yo selecciono una AP la información que veo de SAP es algo limitado así me muestra el radio la potencia el ancho de banda bueno esa información que te trae el survey lo que has recorrido pero es que es muy mínima porque en sí la información que estoy sacando viene del beacon y un beacon pues me trae digamos si yo elijo esta me trae toda esta información toda la información del beacon está aquí o sea ellos tienen acceso a toda esta información que aquí en la interfase solamente me muestran unas cuestiones básicas que esto es muy parecido a lo que muestra Hamina voy a parar de grabar yo creo que no vamos a terminar pero los que quieran ver las otras no me quiero meter en problemas más entonces les voy a mostrar cómo se ve esto desde los otros competidores que tenemos allá eso va a ser extraoficial no va a quedar grabado sorry para los que no están aquí en vivo y en directo pero con esto llegamos al final de esta sesión 213 de Tezos en Wi-Fi hoy es viernes 19 19 26 de julio entonces con eso llegamos al final hoy hablamos de lo que fue el Jazz Go de uno que nuestro amigo muy tímido que nunca habla nunca opina nunca se queja Juan Carlos Luna nos presentó hoy una experiencia que tuve en un nunca protesta que es lo que dijeron que era un narcisista Octavio es Luna el anarquista hermano o anarquista soy pelionero pero no pretencioso desconfía de todo de todo y aquí donde hablamos de todo mundo y no le sostenemos nada a nadie también hablamos de otras cuestiones de caja unos me enseñaron esta semana de que no se llama no es un bug no es un feature es un undocumented feature o sea una una habilidad de la herramienta que no está documentada y es de que no muestra ciertos anchos de canal de que no muestra bien lo están arreglando estoy seguro de que eso es algo que ellos tienen en el radar y que van a arreglar porque nos conviene a todos que lo arreglen pero entonces si estamos en un cliente haciendo surveys con esto tener en cuenta que a lo mejor necesitemos una herramienta adicional que nos ayude a visualizar cosas que no estamos visualizando correctamente en el cajado ¿de qué más hablamos hoy? ¿qué se nos pasó? ¿qué se nos olvidó? la página de WLPC México ya está entonces hoy que mande la invitación para la la invitación la grabación de la sesión entonces les mando también el enlace para para eso espérate a ver si lo tengo por aquí a mano ya que estamos en esto creo que es de WLPC conferencias México 2024 esa no es voy a preguntarle al Mateo a ver dónde está pronto ya les mandaré el enlace donde está y se pueden registrar necesito que se registren ya si van a ir a México coloquen el nombre no tienen que pagar nada ahora ya después nos figuraremos pero necesito empezar a saber cuántas personas vamos a tener quién va a ir para que tengamos el nombre y contraria porque el hotel ya me están preguntando que cuántos comensales vamos a estar allá y para empezar a planear comidas y para empezar a planear hospedaje y demás entonces los que van a ir apúntese regístresen y ya ahí vamos cuadrando el resto y ya con eso llegamos al final ya saben se les quiere gratis feliz fin de semana para todos Fernet Fernet que cierres hermano conseguí la oferta también para Latinoamérica entonces si tienen alguna algún nuevo deployment o alguna área de un dead spot de wifi pues ahí mándenme un correíto y bueno Platis absorbería los costos de las superficies y cualquier otra cosa que digamos que sea un impedimento para que la gente empiece a considerar la superficie como parte de sus soluciones pues lo podemos ir viendo de manera individual pero bueno lo conseguí listo y ya para la próxima tal vez lo mencionamos de nuevo pero lo que está hablando Octavio es de que él trabaja por una empresa que se llama Latis en Canadá y ellos crean unas plataformas son unas antenas que lo que hacen es recibir una señal y amplificarla pero es pasivo diríamos ¿no Octavio? si es capa 1 tal cual lo único que hacemos nosotros es incrementar el poder de la señal de radiofrecuencia no se hace ningún procesamiento encriptamiento decryptamiento solamente es tal cual crudamente conforme vienen las ondas así mismo las manda las amplifica entonces para algún sitio donde necesiten amplificar o extender la señal o amplificar la señal del cliente que le quieres llegar a la P más machine entonces le ponen una plataforma de estas y le aumenta la señal aquí hicimos unas pruebas y lo hemos mostrado en sesiones anteriores donde le subimos unos 10 dB vimos ¿no Octavio? 10 dB entonces eso ayuda a aumentar la señal sin poner un repetidor sin poner otro AP o sin poner un dispositivo que requiera conectarse a la red y utilizar un puerto de Ethernet en el switch y utilizar una dirección IP sino que pasivamente o sea lo único que van a necesitar es potencia necesitan una fuente ya sea batería solar o eléctrica directamente y entonces este se va a encargar de recibir la onda que viene y aumentarle la potencia es buenísimo entonces ¿qué pasa con el fenómeno de Hidden Node y de Late Technology? Hidden Node y Late Technology la verdad es que lo mismo porque ¿sabes qué es lo que pasa? de que como eso no procesa la señal lo que hace es ampliarla entonces si hay un Hidden Node pues simplemente lo que va a hacer es Hidden que es el hijo de Joe Biden ese no podemos hablar aquí es experto aquí sí aquí sí aquí sí todo vale bueno con eso llegamos al final ya les voy a mostrar las otras cosas que no puedo dejar grabadas entonces los que quieran quedarse quedan los que no se pueden ir gracias a todos por venir feliz fin de semana abrazo chao yao Luna nada.